¿La Copa va a ser fundamental o lo que puede llegar a ser lo anímico para el resto del campeonato? Seguro, seguro es fundamental. La verdad que, en margen de que son tres puntos, estamos hablando de un clásico, lo anímico que nos ayuda mucho. Pero nada. Tenemos que ser un gran equipo y tenemos que salir a volcar los tres puntos. El hermano Maradona en la lista a veces se fija en el equipo que está jugando la Copa, no va a provocar jugadores de estudiantes, por ejemplo. Independiente no tiene partido entre la semana, pero se está jugando el torneo. ¿Vos crees que el club te va a dejar ir? ¿Te gustaría que te deje ir si se conspeta este llamado a la selección? No, bueno. Primero espero que se concrete. Después no te puedo decir una cosa por otra. Nadie me avisó nada. Son cosas que están diciendo ustedes. Sinceramente nadie me avisó nada a mí. La verdad. Pero bueno, y después lo otro se lo tendría que preguntar a el club. ¿Te ves con chance para que Maradona te compuja? ¿Vos te gustaría que le hiciste los méritos? Ah, bueno. Eso, por más de que uno crea o de que uno quiera, está sin discusión. El que elige es Diego. ¿También anímicamente está un fuerte? ¿Dónde han vuelto a los puntos perdidos? Sí. ¿Para encargar esta última parte? Sí, seguro. Estamos a dos puntos. Al menos de un partido. El empate de estudiantes nos favorece. Pero, siempre y cuando tenemos que ganar a nosotros. No tenemos que dejar de pensar en nosotros. No tenemos que ir a la última parte. No tenemos que ir a la última parte. No tenemos que ir a la última parte.